Luego de lo ocurrido en los juzgados del Progreso Lloro, en la sede del Poder Judicial, sus funcionarios consideran que es necesario incrementar la seguridad al interno de las instalaciones y comenzar a implementar desde el Sistema Nacional Penitenciario las audiencias virtuales. Debe verse de manera integral. Es importante que desde el Estado mismo y desde el gobierno que tienen la capacidad de decisión en cuanto a la asignación de los fondos, se haga una revisión de estos aspectos, sobre todo considerando estas situaciones lamentables que han ocurrido. El titular de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, arguye que es necesario el incremento del presupuesto en un 3%. En reforzar la seguridad de los edificios judiciales, que todos tienen pero no la suficiente, en todos los países, si ustedes ven los edificios judiciales, no tienen ejércitos de empleados de los poderes judiciales o de otras entidades. El tema de incrementar el presupuesto en instituciones como el Ministerio Público y ahora la Corte Suprema de Justicia, deja la duda, señala Odir Fernández, quien es miembro del CNA. Nos genera la duda si efectivamente el tema del presupuesto es finalmente lo que va a generar la voluntad política para poder judicializar causas. Según el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callecas, de darse la solicitud, ese estaría siendo aprobado ante las necesidades que se han reflejado en los últimos días en el Poder Judicial del Estado Hondureño. Desde Ciudad Pamedios y Noticias, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Lune Indurón, les informó Josué Varela.